This is Rock, for Terry Toe. Fast Love fue el séptimo número uno conseguido por George Michael en el chart británico. Fast Love fue escrita por George Michael y usa el sample de la canción Forget Me Nots de Patrice Roshan. La lírica se refiere a las relaciones sin compromiso y que no son creadas para durar. Fue lanzada el 22 de abril de 1996 como el segundo sencillo del tercer álbum en solitario de George Michael que llevó el título de Other. Tuvo como lado B la canción I'm Your Man, 96. Fast Love alcanzó el número uno de la lista en el Reino Unido el 4 de mayo de 1996 y se mantuvo en la cima durante tres semanas. También fue número uno en Australia, España, Hungría e Italia. En el Hot 100 de Billboard escaló al número 8. El sencillo logró ventas que superaron las 600.000 copias en el Reino Unido y el medio millón en Estados Unidos. El video, dirigido por Anthony Burton y Bogan Arnell, recibió el premio MTV Europa como el elegido por la audiencia en 1996. Te dejo el enlace en la descripción para que vayas a escucharla. Suscríbete para más historias de rock y pop. En vitro al estereo, rock pretérito. Suscríbete para más historias de rock y pop.